Buscaba mi alma La virgen que a mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presenté en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del Edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Te adoración ¡Gracias!